Hola, soy su propietario del Arozo Jovenil y en nombre de todo el aprendizaje del cuerpo técnico os deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo de 2024 para todos los fans del Arozo Jovenil. Hola, soy Álvaro García del Patagonal Club de Fútbol y en nombre de todo el equipo y de todo el cuerpo técnico os deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo 2024 a todos los seguidores de Jovenil División de Honor. Hola, soy Ero, capitán de Jovenil División de Honor del Atlético Huracán. Espero que estén bien. Tanto a mis compañeros como el cuerpo técnico les deseamos feliz navidad y próspero año nuevo. Felicidades. Muy buenas, soy José Antonio, capitán del Sporting Atlético y desde la familia Sportingista queremos desearos feliz navidad y próspero año nuevo. Hola, soy Julián Martín, jugador de la UNEDARBE y desde la UNEDARBE os queríamos desear una feliz navidad y un feliz año para todos los seguidores de Jovenil DH. Desde el Club Deportivo Choco os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Desde la cantera os deseamos una feliz navidad blanco y violeta y que paséis unos buenos días rodeados de vuestra gente. ¡Felices fiestas! Heiso, inigo no el día meiz, Club Eko Gazzee en Obrechtu Nacional Mayor con el Tribunal Zería y también estuvo en invitartez gabun gauturión txuazzo que opona a izquizcudet. Eguberrión, eta usted berrión. En representación del Club, os quiero echaros a todos y a todas una feliz navidad y un próspero año 2024. Buenas, soy Carlos Hernández, jugador del Real Sporting, en nombre de la plantilla y de todo el cuerpo técnico que queremos desearles. Unas felices fiestas y un feliz año 2024 para todos los fans del juvenil DH. Hola, soy Jorge Ávila y yo, Iván Reyes, y de parte del juvenil División Donor de la Oliva, les deseamos feliz navidad y feliz año nuevo. Hola, soy José Balsa, jugador del S de Compostela y en nombre de nuestro cuerpo técnico y de nuestros jugadores, quiero desearles un feliz año nuevo y una feliz navidad 2024 a todos los fans del juvenil División Donor. Hola a todos, soy Hugo Sán, capitán del juvenil del Real Real League y de parte de todo el equipo y todo nuestro cuerpo técnico, os queremos desear una feliz navidad y un feliz año nuevo 2024 a toda la familia blanca y violeta y a todos los jugadores del juvenil DH. Un fuerte abrazo. Hola, soy Marcos Novia, capitán del Beriña, club de fútbol que compite este año en la División Donor Juvenil y bueno, me dirijo a vosotros para desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola, buenas, soy Yasin, el entrenador del Sporting Atlético y nada, desde la familia Sportingista queríamos desearos unas felices fiestas, que tengáis feliz navidad y próspero año nuevo y que seáis todos felices. Hola, buenas, somos Marcos Sán de López, jugadores del Real 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 y División Donor y en nombre de toda la plantilla y del club queríamos desearos una feliz navidad y unas fiestas fiestas a todos los seguidores de la revista Juvenil División Donor. Buenas, soy Diego, capitán del juvenil División Donor y en nombre del Juvenil División Donor de la Lendín me gustaría dar a todos una feliz navidad. Hola a todos, soy Nico Jiménez, portero de Juvenil División Donor de la Codetti y en nombre de todo el equipo y todo nuestro cuerpo técnico les deseamos felices fiestas y próspero año nuevo a todos nuestros seguidores y colaboradores. Un saludo. Hola, soy Manu Rodríguez, capitán del Celta Juvenil y de parte de toda la plantilla quería desearos una feliz navidad y un feliz año nuevo a todos los seguidores de Juvenil de la Codetti. ¡Hala, Celta! Hola, soy Gonzalo Díaz Moreno Moreno, capitán del equipo de División Donor de la Escuela de Fútbol de Miguel Turra y en nombre del equipo y de nuestro cuerpo técnico deseamos feliz navidad y feliz año nuevo 2024 para todos los fans del Juvenil DH. Hola, soy Javi Arce, hola, soy Coque, hola, soy Pintón y somos los capitanes de la Juvenil División Donor de Leganés. De parte de todo el equipo y del cuerpo técnico os deseamos unas felices fiestas y un próspero año a todos los fans del Juvenil División Donor. Hola, soy Nico Font, jugador y capitán del Levante Unión Deportiva. Nada, queremos desde todo el equipo desearos felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola, buenas, aquí José Damián, capitán del Club Deportivo Revilla Camargo. Nada, desearos a toda la familia del Juvenil DH unas felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Hale, Juan, muy bien! Hola, soy Vicente Abril, jugador del Juvenil del Valencia Club de Fútbol y de parte de todos mis compañeros y del cuerpo técnico os deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo para los fans del Juvenil División Donor.